Radical es un hecho, no es un relato, es hacer algo que nadie hizo, algo tan radical que cambia la vida de los demás y marca un antes y un después en la historia. Porque todo lo que trasciende es algo radical. Radical fue Irigoyen en 1916 con el primer voto secreto, obligatorio y universal. Radical fue construir 3.126 escuelas en la década del 20, casi el doble de las que se construyeron en la década pasada. Alvear fue Radical, porque en mayo de 1927, un peso argentino valía más que un dólar. Sí, escuchaste bien. Radical fue Ilia. Me fui de casa de gobierno como entré, con mi traje, mis zapatos y mi maletín. Pero con 40.000 alumnos graduados en la UBA, la cifra más alta de la historia. Mientras veían cómo derrocar a un gobierno radical, se creaba YPF y se planificaba llegar al Pacífico con la obra más innovadora de ingeniería ferroviaria. Decisiones realmente radicales para la industria. Tan radicales como el salario mínimo, vital y móvil de Ilia y el desarrollismo de Frondizi. Radical fue Raúl Alfonsín cuando nos convocó a la Unión Nacional y consolidó la democracia y la paz para siempre. Cuando con coraje y firmeza decidió juzgar a la Junta Militar. Radical es tener un plan, no bancarlo. ¿Vos alguna vez fuiste Radical? Porque trajiste un hijo al mundo y te cambió la vida. Y cuando crezca querés contarle que nació en Argentina. En una Argentina radical. Radical en la educación. Radical en la salud. En el trabajo. Radical en la cultura y en la ciencia. Radical en la vida. Radical es no conformarse nunca. Es seguir pensando que podemos ser el mejor país del mundo. Porque lo que importa es que la próxima Argentina, nuestra Argentina, vuelva a ser radical.